Subtitulado por Jnkoil Este es el Gopin Remy. Donde te emborrachas yo te meto las bichis. Si es que suene el chocoblox, esto no es choclox, pataclox. Escucho hierbalas y las negras se copas. Yo ven y chupo a los huetes, chupo a los huetes. Conocí como a tu novio que no te resuelve ese bichicorre. No corre, tú no sabes que tengo leche de sobra. Yo voy a darte pura masa morre. Voy a salir loquísimo con mi ternona y popillo y gorre. Y a la bandida la pongo cachorra. Digo el puz vaquial, ella es una vaquial. 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 Vamos a beber hasta quedar hasta la cacha y se le mete verga a cualquiera que se emborracha. Y se está pellejada pa' que bailen la muchacha. Y la que nos pone pa' que agosto se da la muchacha. Mami, vamos a la ducha, que vamos a mala chucha. Súbele el volumen pa' que no escuche la cucha. Esto es una nota loca pa' que tú te lucas. Tú estás fatta de leche y pa' tu boca tengo mucha. Pero quítate la ropa de nota. Yo sé que eres loca. Mamacita, tu flow me excita. Está bonita. Donde te emborrachas yo te meto en la pichita. ¿Y quién suene? Chocoplo, 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 chocoplo. ¿Cómo estás borracha tú no sientes? Chocoplo, 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 chocoplo. ¿Cómo estás borracha tú no sientes? Mami, tú eres una batial, y a mí me encantan las malas. Las que son bien perversas, lo que me paran la vara. Las que con la mira copia pa' hacérselo en la sala. Y si es la buena, no copia, copia las malas. Pero quítate la ropa, mi juguetona. Pa' las negras son siempre y pa' las blanquitas corona. Estoy hecho un bizcocho, no quiero manes, ben bonas. Yo quiero puros peluches que mal tienen las hormonas. Tú sabes, mami, que no soy de Jamaica, pero prendemos. Llego ya en la sangre nueva tirando veneno. Me monté terrible y vengo sin freno. Aguanten el voltaje, estoy sin cerebro. Y te lo hago así, así, así. Te pardí de lado como te gusta a ti. Dime si estás clean, que yo paro clean. Con los ojos rojos como chapulín. Tengo tres tipas locas que quieren hacer judías. Toditas jalan tú, si vacilan todos los días. No salen pa' la calle si no es de amanecida. Y antes de beber, de una te piden su comida. Ey, barriga llena, culo contento. ¿Dónde te emborraché? Pues que te termino adentro. Si ya marquito, me tiro un centro. Una gambetita y luego te meto violento, violento, violento. La cerveza me tiene contento y tengo el celular en cien por ciento. Trámite lo en directo, estoy engarrotao y bien erecto. Súper, súper duro, yo concreto, toque y queda ni la verga. Voy con mi java fumando hierba, bien informado como caterva. Hoy voy a jurar, si te lo meto me recuerda. Y si me das piola, por mi madre te doy cuerda. Pim, 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 pim. Tenga, Leo. Don't call, el R-Troy. El R-Troy. Yérmalo. Oye, colo. Long day. Ok, este es John Brill. Indica colo. Dímelo yo. Llegamente este cuarto frío. DJ Hot, Jokicito Rap, Jani Bersack. Somos los más duros, te ha demostrado que el tema es que sacamos huevas, que hacemos la pegada. No soy de Jamaica, pero prendemos. Las mujeres que cargamos parece modelos. Todas fuman creepy, piden perreo. Bailando sin visaje, estoy sincero. Se baila así, así, así. Haciendo visaje y fumando weed. Así, 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 así. Haciendo visaje y fumando weed. Hasta aquí. ¡Gracias!